Hola, mi nombre es Manuela. Hoy vamos a hablar de Matthias Schleiden, considerado uno de los padres de la teoría solar. Matthias Jacob Schleiden nació en Alemania, en Hamburgo, en 1804. Se graduó como abogado, pero pronto abandonó esta carrera para dedicarse a la botánica. Murió en 1881 en Francot del Medio. Schleiden planteó tres postulados. A. Todas las plantas están formadas por células. B. A partir del núcleo de las células viejas se originan nuevas células. C. Distingue el núcleo y afirma que es el responsable de la división celular. Solo el primero de estos tiene mayor solidez y dio origen a la teoría celular. El gran aporte de Schleiden a la teoría celular es haber encontrado que las plantas están formadas por células, pues contrario a sus colegas botánicos que solo las describían, él las estudió empleando el microscopio. Sus investigaciones sentaron las bases en la embriología, teoría atómica e histología. Schleiden escribió, introducción a la botánica científica, manual de botánica médico-farmacéutica y las plantas y su vida. En conclusión, su mayor aporte fue la cooperación con sus colegas Joan y Bishow en el planteamiento de la teoría celular. Gracias por su atención.